Muy buenas a todos que tal como se encuentran mis cracks yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar les quiero recordar que no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video De igual manera no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales Sin perder mas el tiempo comencemos con todo Este video es informativo de como ha envejecido este telefono o diferentes telefonos porque vamos a hacer diferentes pruebas de gaming En telefonos ya del año 2017, 2018, 2019, 2020 y así sucesivamente para que podamos ver como han envejecido en su diferente gama Telefonos que en teoría fueron recomendables cuando salieron al mercado y que actualmente todavía siguen valiendo la pena en ciertos aspectos Y bueno como invitado especial tenemos el Galaxy A30 para esta prueba de gaming Donde también hay muchas personas en un mercado de segunda mano que quieren informarse como corren ciertos titulos actualmente Ya que cuando se hizo la review hace 2 o 3 años obviamente corrían bastante bien con cierta calidad gráfica decente Pero al día de hoy después de 2 años de actualizaciones bastante fuertes Por ejemplo en el Cold Mobile se puede decir que todavía corre igual de fluido que hace 2 años Obviamente la respuesta es no Entonces a veces se lleva una perspectiva errónea de estos dispositivos a la hora de seguir esa review de hace 2 o 3 años Bueno y aquí estoy yo para ayudarlos y guiarlos un poco de como se comportan actualmente Empezamos con lo que es el Cold Mobile El Cold Mobile lastimosamente me ha decepcionado este Galaxy A30 No he sentido una gran diferencia del A5 2017 Escuchen A5 2017 A este dispositivo que se lanzó en febrero del año 2019 No ha habido una gran diferencia gráfica en el Cold Mobile Tanto en el multijugador como en el Battle Royale Lastimosamente si tiene una configuración extra que deja subir los gráficos a medios Pero va de pura lag o sea es un fracaso total tratar de jugar este título en medios Tiene demasiada pero demasiada lag tanto en el multijugador como en el Battle Royale Así que obviamente para mejorar la fluidez de este equipo todo en bajos La cantidad de cuadros por segundo al máximo y la calidad gráfica en bajos Para de esta manera poder ser competitivo en el Cold Mobile Y justo me da el mismo rendimiento que el Galaxy A5 2017 Y la verdad es que me decepciono bastante porque estamos hablando 2017, 2018 Debería haber lo que es una mejora de rendimiento por los años Y la verdad es que no es así Este dispositivo actualmente para poder jugar el Cold Mobile Tanto en el Battle Royale como en el multijugador Tienes que tener todo a bajos Y si puede ser bastante competitivo Corre todo de manera aceptable Pero de igual manera estás con esa sensación que cuantas actualizaciones más Va a poder soportar La verdad es que no creo que más de dos Así que en este aspecto este equipo si está bastante limitado en este año 2022 En el tema del Cold Duty Mobile Tendrás que jugar todo en bajos si quieres comprar este dispositivo Donde si destaca bastante obviamente es en lo que es la calidad de pantalla También el apartado fotográfico para el tipo de dispositivo Y su año está bastante bien en pleno 2022 Y también teniendo en cuenta que este equipo actualmente lo puedes adquirir entre 100 dólares a 90 Así que está bastante aceptable En cuanto al procesador tenemos al Exynos 7904 de 14 nanómetros En cuanto al sistema operativo tenemos Android 10 Aquí se quedó bajo la capa de personalización OneWay 2.0 Y el Exynos 7904 está basado en arquitectura Cortex A53 6 núcleos de bajo consumo en teoría a 1.6 GHz Y 6 núcleos de alto rendimiento a 1.8 GHz Cortex A73 Que en teoría deberían hacer una diferencia en cuanto al Exynos que monta la 5 2017 Que solo está basado en arquitectura Cortex A53 En cuanto a la GPU tenemos una diferencia Tenemos a la Mali-G71 MP2 Por aquí puede ir la situación Quizás la GPU es mejor la del Exynos que viene con la 5 2017 Que esta versión del Exynos 7904 En cuanto a memoria RAM En este caso tenemos 4 GB de memoria RAM Y 64 GB de almacenamiento interno Que van bastante bien para este equipo actualmente En full redes sociales Y también en apartados de gaming Va bastante decente Así que si estás pensando comprarte este dispositivo para el Cold Mobile La verdad es que no te lo recomendaría Mejor otra opción un poco más interesante Como un LG G7 Un Galaxy S8 Que casi lo puedes encontrar por lo mismo actualmente Y hay otras opciones más interesantes Como por ejemplo un Huawei Y9 2019 Que tiene mejor rendimiento con su Kirin 710 O algo con Snapdragon 710 No estaría nada mal Este equipo se comporta al rendimiento de la mayoría de gamas bajas actuales Mismo rendimiento de un Realme C11 2021 Más o menos por ahí Se podría decir que está Rendimiento bastante aceptable Al día de hoy Corre bastante fluido en el Cold Mobile Ahora también hicimos la prueba En lo que es el Apex Legends Y la misma configuración O sea todo corre igual que en la 5 2017 Como están viendo en pantalla El equipo es bastante fluido Y puede ser muy competitivo Con la configuración al mínimo Cantidad de cuadros por segundo a máximo Y la calidad gráfica en bajos O en mínimo O sea lo peor de lo peor Y si se miran gráficos Tenemos un poquito de cartón Con esta configuración Pero puedes lograr alrededor de 30 FPS estables Aquí si podemos notar una diferencia Porque la estabilidad es bastante aceptable A diferencia de la 5 2017 Que oscilaba entre 25 a 30 Normalmente siempre se mantenía entre 30 Muy estables Pero este oscila mucho menos Se mantiene entre 29 a 30 Rara vez Aún con muchos enemigos en el campo de batalla Oscila a 25 Rara vez Se mantiene entre 29 a 30 Y si puede ser bastante competitivo Con este equipo en el Apex Legends Pero todo a gráficos bajos Ahora ¿Cuántas actualizaciones va a soportar? Pues la verdad no muchas Así que si tenías pensado Comprarte este teléfono Para temas de gaming La verdad es que No va muy bien que se diga Ahora Ahora un pequeño paréntesis Quizás no muestro las tomas del FreeFi Pero creo que con mi resumen Es más que suficiente El FreeFi Si corre bastante bien A gráficos bajos Y si lo configuras en medio Vas a tener un dispositivo Para un muy buen rato Pero recordemos Que el FreeFi Corre hasta en un Galaxy Pocket Así que hay que tener ese dato Bastante en cuenta Pero para el FreeFi El dispositivo va Pero que teléfono No va para el FreeFi Esto sería más como un dato Interesante Y obviamente Hay usuarios que no utilizan El teléfono para jugar Y para Full Redes Sociales Obviamente va excelente Full Redes Sociales Es el dispositivo 100% recomendado Para temas de gaming Bastante aceptable En su rango de precio Pero no es lo que esperabas O sea Si esperabas poder correr Las cosas en medio Y que te fuera bastante fluido No es tanto así La verdad es que Decepciona un poquito En este año 2022 Pero sin duda alguna Este Galaxy A30 Es un equipo bastante aceptable Con muy buen precio Más que todo En el apartado multimedia Y Full Redes Sociales Para este año 2022 Gracias por haber llegado Hasta el final de este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram Y Facebook oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link de publicidad Con el cual podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima